Música Como olvidarte año viejo Me dejaste tantas cosas Cien cantolas con ganao Y tuve cincuenta esposas Y amante perdí la cuenta Cada aná tenía una loca Le dejaba tres muchachos Y que pasara la otra Me dejó trescientos chivos Una granja con gallinas Mil hectáreas y carahotas También tuve una vecina Con una tremenda lengua Que le llega hasta la otra Como matapal en palma Así lo quiero pasar Veinticuatro y treinta y uno Bailaré sin descansar Tengo lista la marusa Me voy para el terminal Porque mi pueblo me espera Yo no me puedo quedar Si no consigo pasaje Seguro voy a llorar A cosas malestar Solo en tiempos de navidad Música Música El próximo año que viene Pienso hacer la misma cosa Las que tenían diecisiete No se crucen por mi trocha Porque ya tendrán dieciocho Y no peligra la cosa Porque las piensa llevar Directamente a la horca Como olvidarte año viejo Me dejaban las mujeres Yo también dejé unas pocas Pero me queda el consuelo Que he comido Catalina Sin yo gastarme una noche Como matapal en palma Así lo quiero pasar Veinticuatro y treinta y uno Bailaré sin descansar Tengo lista la marusa Me voy para el terminal Porque mi pueblo me espera Yo no me puedo quedar Si no consigo pasaje Seguro voy a llorar A cosas malestar Solo en tiempos de navidad Música 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 Música